Yo sé que tienes celos de mi guitarra, yo sé que lloran tus ojos cuando me ves abrazarla así. Yo sé que tienes, niña, herida el alma, yo sé que por las noches cuando te marchas cruzas llorando mi patio como una luz que se apaga así. Yo sé que tienes, niña, herida el alma, yo sé muy bien que te has sentido feliz, sentada junto a mi hoguera, dejando tu primavera pasar. Y sé también lo mucho que me has querido y alguna vez he sentido dolor. Yo sé que tienes celos de mi guitarra. Yo sé que tienes, niña, herida el alma, no puede ser. Mi adolescencia pasó, dormida está como un niño, entre unos libros que nunca aprendí. Recuérdame y vive tus quince años, yo te prometo soñarlos. Adiós. 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 Adiós.